La nota la dan esta semana unos ladrones, amigo, que en grupo, en montón, se robaron el interior de una tienda de celulares. Nos compartieron las imágenes y bueno, ahí está el dato. Mira, son, echándole montón, son de tres a cuatro personas que con herramienta en mano violaron los candados de una tienda de celulares donde obviamente se ofrecen equipos, planes de comunicación. Veo que hasta una barra traían estos ladrones. Además, tuvieron el tiempo necesario, eso también habría que cuestionarlo. Esto ocurrió por ahí en la colonia de San Felipe, en el municipio de Totonilco, la noche de lunes para amanecer el martes, o sea, durante la madrugada. Se cree que esto fue cerca, alrededor de las tres de la mañana, donde logran su cometido. Mira, ingresan a este negocio de celulares y no, se sirvieron con la cuchara grande también estos ingratos. Entonces, aproximadamente 70 equipos se llevaron con un valor más o menos de 250 mil pesos en mi alcancía, amigo. O sea, sí, el robo fue bastante. Y te digo, tuvieron el tiempo necesario para abrir las instalaciones del lugar, hasta con una barra, forzaron y violaron los candados. No sé, pero esto no fue rápido, ¿eh? El video tiene una duración, yo creo que más o menos, casi entre 5, 6, 7, 8 minutos, porque primero le batallaron para abrir las puertas. Luego lo logran. Y ahí, mira, tranquilamente, revisa ahí todos los mostradores. Repito, 70 equipos celulares se llevan, entre ellos, pues, algunos iPhones. Tú sabes que esos equipos son caros, además de algunos otros equipos con aplicaciones o con sistema operativo Android. Pero todos son equipos nuevos, recientes. Y, bueno, pues, estaba pidiendo información para dar con el paradero de algunos de estos sujetos que ingresaron a hacer este robo la noche madrugada del martes de esta semana. Ocurrió, repito, en Atotonilco, ahí en la mochila, se fueron bien cargaditos en la zona de San Felipe, colonia de San Felipe, ahí en Atotonilco. Y digo, fue mucho tiempo, amigo, y nadie se dio cuenta. O sea, las autoridades no, ni color se dieron. Pese a que usaron, te decía yo, una barra ahí, incluso para forzar, porque se tardaron, ¿eh? El ingreso al negocio no fue rápido. Eso fue lo que... Sí, esa cámara está acelerada, o sea. Híjoles, bueno. Es que la autoridad siempre queda de ver, ¿no, amigo? En este sentido, ¿no? Sí, digo, no les voy a echar la culpa, pero fue mucho tiempo. Pues, ¿sabes? Cuando los robos son fast track, rápidos, tú dices, bueno, hay poca posibilidad o le das poca oportunidad a la autoridad de hacer algo, ¿no? Pero ya aquí, pues, se dieron el festín de su vida, ¿no? Pudieron tomar los teléfonos de todas las gamas posibles. ¿Qué se está solicitando de parte de los dueños? Bueno, pues, que a veces estos equipos no se quedan ahí, Adrián. Sabemos que se van a otro lado, a otro municipio. Obviamente, sería, pensando como un delincuente, pues, ¿qué dicen ellos? No, pues, aquí no los distribuimos porque aquí a lo mejor los van a identificar. Se los llevan a algún municipio vecino. Entonces, ¿qué se está pidiendo? Si alguien, incluso algunos otros negocios, les llegan a ofrecer estos teléfonos, pues, que tengan mucho cuidado porque son robados para empezar. Y, bueno, ya la empresa está haciendo lo posible por inhabilitar los equipos para que no se puedan utilizar. Ya sabes que ahora por el email y por muchas cuestiones ya se pueden rastrear los equipos o se pueden también dejar sin funcionar. Mira, tres, tres zampones ahí con barras y todo. Con bajanes. Y te digo, se pasaron un buen rato, ¿eh? Intentando abrir la cortina de este negocio. Hasta que este ya es como el, uno de los videos donde ya pudieron ingresar. Pero previo a eso le hicieron la lucha de muchas maneras y, pues, no, nadie en cuanto a autoridades observó que pasaron ahí vigilando el asunto. Entonces, a tener cuidado. Si a algún negocio le ofrecen estos teléfonos, bueno, sepan que pueden ser de un origen ilícito, ¿no? Como fruto de este robo ocurrido esta semana en Antotonilco.